Elvira, ¿con qué libro te diste cuenta de que querías ser escritora? La verdad es que me pasó con dos. Primero fue cuando era más adolescente que descubrí a Becker y a Las Rimas y después, unos añitos más tarde, descubrí Ecuador de Benjamín Prado y ahí dije, no solamente quiero leer poesía, sino que quiero escribirla. A ver, Cristina, yo quiero saber qué significa Un Hombre Rubio. Surgió de una elegía que escribí a mi padre, que se llama Romance de la Plata, que era Un Hombre Rubio. Dentro también hay una canción que se llama La Florento de la Vía, que está escrita desde la voz de un adolescente que se niega a heredar los estereotipos de género, con lo cual también ahí tienes a otro Hombre Rubio que es mi hijo. Al mismo tiempo, según la RAE, un hombre es un ser animado, racional, hombre o mujer, así que yo también soy un Hombre Rubio. Tu experiencia personal acaba de ser retratada en el documental The Best Day of My Life. Me gustaría saber cómo te sientes compartiendo una experiencia tan valiosa con todos nosotros. Ser una de las participantes de algo tan bueno y tan bonito, algo que impulsa tanto a la gente a decir, estoy aquí, o soy trans, o tal, o lo que sea, pero que pueda serlo. Pero esa es la satisfacción que me ha dado The Best Day of My Life.